y empezamos presentando a uno de los G.I.M.E.S. y a uno de los G.I.M.E.S. se llama Ariana Vélez Paltroz yo quiero la vida con las dos G.I.M.E.S. que me llamo con las dos a las dos y en tu cabeza me llamo con la chota yo como que yo bonito se siente la vida son nada y se lo panece y no puedo deslizar ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Ya soy yo, soy yo, mi amor Y mi amor, mi amor Y mi amor Y mi amor ¡Gracias! 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 Se llegaba la mayoría de doce y trece años. Vamos a ver la presentación de los dos que se llegaban a muchas de 10 y 12 años. Como número 14, el técnico Saniano de Uruguay, como número 15, María Luis Alberto Martínez, los dos dos 16 años, el técnico Saniano de Uruguay, como número 17, la palabra Sofía González, como número 18, la palabra Sofía González, como número 18, la palabra Sofía González, como número 19, como número 19, Sofía Guillén, una, como número 19, va para Sofía González, como número 91, recóndate. Faltan la división, 18, 19, 20, 20, las cuatro, todos, ¿cuáles? Hasta Barcelona en el fin. ¡Gracias! ...vamos a continuar el ciclo... ...vamos uno más... ...de frente por favor todas... ...vamos a hacer la posición... ...proberal... ...tongan manos abajo... ¡Ahí va! Cuarto destino se va a rechar... ...se va a rechar... ...que me digan que... ...que me digan que... ...cuarto... 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 ...cuarto interés... ...cuarto interés... ¡Fuerte aplauso para estas niñas! ¡Muchas gracias! Ahora es el grupo de presentar la actitud de abril del 12 de año ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Vamos con dos puestos de la campiona! ¡Octavo lugar para la campeona 2018! En el número 14, Ariadna Choquiton-Mayer. En el número 6. Séptimo lugar para la campeona 2019, Sofía Julien Luna. Sexto lugar. Para la campeona número 18, Sofía Julien Luna. En el número 4. Para la campeona número 17, Sofía Julien Luna. Cuarto lugar. Sexto lugar. Para la campeona número 15, Mariela Martínez. Y en el número 6. Tercer lugar para la campeona número 21, Mariela Martínez. Y en el número 6, Mariela Martínez. Y en el número 6, Mariela Martínez. No se gana por todas estas maneras del chiquitiné. Todas las chiquitas chiquitas. Una sorpresa. Vamos a hacer una de las fotos con las ganadoras. Se acerca. Después se arregló el brillo para la foto. Solo la segunda que ganó. Aperca, aperca, aperca. Toma, toma. Fuerte, vamos entonces. Felicitaciones, Luciana. Muchas gracias. Próxima categoría. No. 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 No.